Música Huevo es super nuevo, rapeado con ustedes Por eso es que yo de una vez me atrevo Milla yo le llevo, ustedes no pueden con nosotros Ustedes lo que son, uno mamá huevo Uno mamá huevo, tú eres un mamá salame Bajo a boca que por eso te di en grame Que por eso le di en grame Vea, que amable a ti no te va a dar un salame ¿Y qué es lo que le pasa al cara de ñeme perro? A mí que tú eres un becerro Uy, a este el cara de popolón Ustedes son dos lambón Lambón como usted Nari de máquina de Santa Fe Nari de máquina de Santa Fe Hay premio Juventud y a este le dían el premio a la vez Chau, chau, chau Chau, chau, chau Es que J. El Dreiser la nota ¿Qué es lo que tú dices? CH produciendo Andamolucu Andamolucu Yo me pongo rolai medio loco Yo me pongo rolai medio loco Yo me pongo rolai medio loco Es lo que tú quieres Es que yo a ti no te conozco Yo me pongo rolai medio loco Yo me pongo rolai medio loco Yo me pongo rolai medio loco Es lo que tú quieres Es que yo a ti no te conozco ¿Quién empieza? Nosotros. En 3, 2, 1... Empezó Manpulo el loco. Todo el mundo dice, bueno, él va a romper fotos. A ti como que te conozco. Rapea tu palito de coco. Y tu palito de guayaba. Ten cuidado. Es que la figura a ti nunca se te acaba. A ti nunca se te acaba. Hazte un facial de limón untado con extracto de grava. Con extracto de grava. Tranquilo mi panita. Que en esta vaina yo te echo un boche. Que es lo que con extracto de grava. Y ese coba que tu tienes para volar ahorita en la noche. Con extracto de grava. Tu sabes que en este parece un peliculteco. Con plaza dama. Con plaza dama. Y este se le ve que es por la mía. Ve aca, ve aca. Este fuma blanco el cabrón. El manpulo no coma nada. El manpulo que se mete en la mañana. El manpulo sigue siendo un papi chulo. Te estoy diciendo que como yo coñazo no hay. Pero y que es lo que te pasa a ti maldito desgraciado. Cara de bruja haitiana que se paro porque la coba tiene el cloche dañado. Ten cuidado maldito desgraciado. Ve aca. Es que tu no sabes el significado de venir combinado. 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 Tranquilo mi panita que tu eres un desgraciado. Pero yo te doy la luz. Antes de esto hablas que se esta combinado. Primero combinate tu. Combinate tu pero tu crees que tu orden en alta. Y con ese abrigo por dentro parece a Santa Marta. Oye parece a Santa Marta. Y esta es la cubana del chiperro del guagua la tiene cuarta. La cubana del chiperro que la tiene cuarta. Y tu envidioso que no tiene ni la cuarta. Pero yo clochos rapea tu primero cara de ñema de cacaroto. De cacaroto. Cara de el diabo quillao porque el vidrio de la ventana esta roto. Del infierno y se le esta saliendo el fuego. Mamá huevo del super nuevo dale. Mamá huevo del super nuevo rapeada con ustedes. Por eso es que yo de una vez me atrevo. Milla yo le llevo. Ustedes no pueden con nosotros. Ustedes lo que son unos mamá huevo. Unos mamá huevo y tu eres un mamá salame. Bajo a boca que por eso te di en grame. Que por eso le di en grame. Vea que amable a ti no te va a dar un salame. Y que es lo que le pasa al cara de ñeme perro. Para mi que tu eres un becerro. Tuvía esta el cara de popolón. Ustedes son do lambón. Lambón como usted. Nari de maquina de santa fe. Nari de maquina de santa fe. Hay premio juventud. A este le di en el premio a la vejez. Por eso Kosovo lo va a romper. Porque tiene el toto y nada más de si sabes inglés. Pero vaquea tu estas buscando a Nemo. Y este dijo aquí lo tenemos. Problemo, problema. Si el carbón fuera bonito tu fuera el que esta mas bueno. El que esta mas bueno. Por mi madre que a ustedes yo lo quemo. Cuando yo lo agarro yo lo meneno. Lo meneno. Dije que lo meneno. Lo meneno. Tu te diste un trepasito. Y el trepasito dijo mejor yo me enveneno. Yo me enveneno. Tranquilo mi panita que costo a ti. Te vas a derribar. Te vas a derribar. Y que es lo que le pasa a este rapa. No tranquilo Nari. Dije Raci Menemo. Te voy a decir una vaina Karel Super Nuevo. Oye Karel Super Nuevo. Le dije cuéntame tu problema. Si me dio te cuento mis problemenos. Problemenos. Mejor por el freno. Es que rapeando yo lo mate tan bruto. Que le dije dime tus problemas. Y dijo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Y amaneció contando. No problemas lo estaba contando. Lo estaba contando. Y el ultimo problema fue con uno que hace contrabando. Hizo contrabando. Y que tu hacía en el monte los otros días para nada cagando. Aplatao así. Yo lo estaba acechando. Ustedes son ladrones porque yo lo vi robando. Yo lo vi robando. El tonto de tu madre. Por eso es que ella nunca la ves cagando. Nunca la ves cagando. A tu mamá yo le robé el crédito. Y un día que la hallé a bajameando. A bajameando. Hasta el Semana Santa ustedes saben en arroba mango. Coma arroba mango. 3, 2, 1, tiempo. Dale. Yo pensé verdad que era él. Salude. Si tu vieras lo peor que eso se ve. Lo peor que eso se ve. Dale tu, el solete que tiene usted. Que tiene usted. Lente que lo usan para soldar la máquina de los motor CG. Motor CG. Usted parece que es feliz con un B. Mira a Antonio Santos como es. Un chinga a su madre lo que es. Pero es una locura. Cualquiera que te ve. Cree que tú eres Yankee Baby Mary la cura. Le tapa plata de fritura. Tiene peca en la cara. Una lata de pintura le va haciendo. Es una bichuela gira. Tú no sabes lo que de frente tú miras. Lo que de frente tú miras. Ve acá. Fue por ti que el lápiz soltó para ti. Pero ustedes se creen que uno es barbarazo. Ustedes no rapean ninguno de dos mamacuevas. Son dos mariconazos. Mirate lo que parece a pedacitos y a pedazos. Nariz que es marchetera que si te faja con ella te tumba un brazo. Nariz de mamacuevaso. Nariz que sabe manejar motor y la máquina dice dale al paso. Dale al paso. Esto yo lo vi en el conde. Estos son dos mariconazos. Paseando dale al paso. Y que ay yo me estoy lobando. El lobando. Ustedes son de los van cagando. De los van cagando. Hasta la cristiana te ve y sale de la iglesia llorando. ¿Cómo que sale llorando? Pero cuando ve a este dice bueno lo estoy matando. Lo estoy matando. Aleluya papá que lo estoy reprendiendo. Chuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchuchu. este lo mete es una plomerita plomerita tiene que en la guerra lo usan para pagar dinamitas para pagar dinamitas padres que a manpulo de tan feo le echan agua bendita agua bendita lo explota como dinamita mira va bien que era semillita esa se da llenar con dos puntas de agüita con dos puntas de agüita y este mamá huevita y este mamá huevita pero tú no eres el demonio cristiano reprendió ahorita que tú buscas aquí es para el infierno que te tiene que ir claro que se tiene que ir pero el negro no lo dejó solo también le regaló su jfri me regaló mi jfri tú lo metas tanto si él no está aquí en 3 2 1 tiempo en 3 2 1 tiempo dale entonces vamos a hacerlo ven ahora tarique funde la máquina de pasola la máquina de pasola ahora que veo que le están haciendo cuello también a la batola pero que a su hermana yo le funde esa popola cuando ella me dice mambo se pasan las horas yo le digo te vamos a ahorita o ahora ahorita o ahora ahorita y ahora ahorita y ahora ahorita y ahora no pregunte usted se parece al monito de la de ahora de la de ahora pero con ese flow que ustedes tienen no pueden ir a una emisora a una emisora mamá de la explotadora mamá de la explotadora tu fuiste una emisora y el de la emisora dijo llegando feo esta es la hora la hora de los demonios en sintonía demonios vengan de noche no pueden venir de día pero cuando tú fuiste a la emisora pero el tiempo que llegó ahora la tipo que te iba a entrevistar ahí mimi todo hizo así y se fue matar el tiempo que yo hago ahora la licuadora la licuadora eso no es con gilet ya lo sé que yo tuyo te lo hacen a computadora pero le dan machetazo cuando ven que no la cogí ahora eso te lo hace con el trato de cebillo haitiano de licuadora licuadora tu eres tan feo que el dios te ve y dice oye ahora y este que lo dice ahora tú sabrame bien ya tú sabes de la explotadora aquí tú no la nota mira este combinado un gato con bota un gato con bota cara del niño que ya huele cuela porque agarran y le botaron la macota y le botaron la macota cabo a boca de dora dándole dos cocotazos por un guineo a bota y que es lo que está diciendo este mamagüevo el de limpia bota el de limpia bota y cuando yo lo agarro ahí y agarre lo que le dio la gota y a ti te da el caño niño extraño cuando niños te mandaban en un caballo y le decían a ver si tú te pierdes y el país decía pero él siempre vuelve este feo del diablo este es un feo que sabe decir mucho mala palabra este es un feo macabro pero este bajo la boca no se te quita ni con acido del diablo pero como ha sido tu yo si ha sido de demonios de pt yo no sé que tu boca aquí tú tienes que estar para ti hijo de diablo tu no vas a perder mani no tu no vas a perder mani tranquilo que también yo sea se habla así yo sea se habla así que es lo que tiene este se le está saliendo un mango una masa llama aquí una masa llama aquí pero que esta fondo si come clipita y come mondongo pero este que esta aquí es el mejor este de miro legal y yo un cigüeño ay si pero moderno que tu no te compara cuando tu vas a hablar moderno conmigo siempre te asara tu eres una vaina aslada yo quiero saber si fue así yo del diablo que te cayo en la cara te le cayo en la cara tranquilo mi panita que con sobo demasiado de computao por lo menos se asara pero tu no te puedas asara porque es que ya tu esta asara ojalá que yo esta asara vea que hay esas gafas negras de noche tu te enrogao tu no te has caido moderno porque tu no te has madurao si 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 al chivo lo hayan cagando este chile esta improvisando y este chile esta sumar lo que esta embotellando pero tu siempre le pala la rima este la tila toda rara se mira toda rara al chile no se ve en la cara pero la nacionalidad se ve en la cara se ve en la cara no se ve en la cara yo soy dominicano eso no se compara eso no se compara a nadie que en la construccion le gusta mucho cogerla como una pala cogerla como una pala por el tan feo que le habla a dios de frente y hasta dios lo asara y hasta dios lo asara que tu bájate a tu cara ah claro bájate a tu cara pin pum pin pum estas metiéndole chapela mala mamagüevo o cara de toto loco de toto loco mira tu subes un mata tumba coco y por ti se tiran todos los cocos se tiran todos los cocos pues tienes que tirarse si te sigue metiendo droga que tu vas a quedar con frases a quedar con frases le dije en roba base el mario la chama mira yo va a dar un trompa a ti cuando tu me vuelvas a confundir mira ese que esta aqui mira tu naciste con una fe de ser a otro eres un pichijo son cuatro por cuatro mamagüevo el mario la princesa el mario la princesa dile que llego su príncipe azul que no coge esa ay 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 me tripea que este loco toto no mama mira lo mas que te lleve te esta llevando mamagüeva callabota chuchu jajaja 2 1 tiempo bueno 3 2 1 tiempo tu esta claro mi pana que yo te cito no puedes conmigo tu eres rinamito que rindan todos los paquetitos y que lo que como te sientes con el perito pero este vino con otro te voy a decir una vaina que tu estas postro aqui sabemos nosotros primera vez que yo veo un polo cheverso que quiere plegar con otro si dice que quiere pelea con otro pero esta combinado y no como los otros este como que tiene pila de lesla parece una serra yo que me tripea que de noche a el no los ha hallado yo dije donde esta manpulo ese desglaseado con la chama los haya acotado y son tan plietos que los dos de noche parecen que estaban fusionados pero ven aca tu maldito barbarazo que es lo que tiene en la deja que los 100 fue con dos mochazos por eso fue lo que te di en la nariz de ponte vive 100 espérate y que con dos mochazos mamagueva dale tu me coge reemplazo oye esto era un barbarazo la nariz tuya la uso mella para tirar para el cañonazo mamagueva diablo ustedes son dos barbarazos ojalá que yo sea dos barbarazos que yo me paso conmigo cogelo al paso psicoteca de risa el vaso mi rapiendo yo si me paso tu nariz fuera una pitola tiran un tiro y con ella se sabe el brazo es lo que va a tirar del brazo tu esta claro mi panita improvisando yo te meto el cañonazo no puede con el kosovo siempre te doy tu fuetazo usted lo que parece un cabazo hay que empucarle mi lazo es que es lo que tu dijiste tu te confundiste pero callate la boca nariz que parecen dos ganos tristes dos ganos tristes y la boca de manpulo parece una tota triste una tota triste cuando no tiene una ñemo pero la tuya como que hay problema la tuya es de todo el dragón de komodo el dragón de komodo tu me acuerdas un mono que el dueño lo llevaba en cono claro que lo llevaba en cono y este me acuerdo el único cocote que le bajé el periódico tu me acuerdas la tota de la loca que estaba pidiendo que estaba allá que el lado que se estaba confundiendo cuando dijo que estaba solo cuero del marido de esto y 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